7 y 19 escolares realizan cartas y poemas en agradecimiento a la labor de los trabajadores de salud. Esto ocurre en la región Huánuco. Estas muestras fueron entregadas al hospital número 2 de la región por parte de la institución educativa Isaac Newton. Y los mensajes de los alumnos realmente conmueven al personal de salud, como a los encargados de, por ejemplo, a las unidades de cuidados intensivos de diversos hospitales, entre ellos el Jorge Luis Príncipe, quienes agradecen además estos detalles. Los trabajos son exhibidos actualmente en un mural del propio Centro Médico. Nuestra salud es su sacrificada labor. En esta época de pandemia, muy preparada se ve ser. Decidida, arriesgada, valiente, sensible y bondadosa con sus pacientes. Se ha convertido en nuestra gran heroína. Le agradecemos por ser el ángel de nuestra salud. Quiero agradecer a la institución educativa Isaac Newton y a todos los niños en especial, por este hermoso presente que nos han traído, los cuales nos dan fortaleza para seguir adelante día a día con nuestra labor de preservar la salud de todos los pacientes por esta terrible enfermedad. Nos sentimos felices, nos alegra estas iniciativas, damos muchas gracias a la institución y a la profesora. Realmente estas actitudes nos comportan, nos fortalecen.